Yo, yo, YouTube. Bueno, hoy vamos a ver a nuestro africano preferido, darle una lección a un europeo. Esto es verdad que es lindo, es lindo, es lindo. Es lindo y me gustan estas cosas. Las personas inteligentes yo las admiro. Y este chamaco es muy inteligente. Ya lo he traído en otras ocasiones, ahora me lo mandaron y me dijeron, mire el palo este que bueno está, buenísimo. Vamos para allá. Voy así vestida, a pesar de no estar haciendo nada malo, a una entrevista de trabajo, me mandan a tomar por el culo porque me van a decir, este travesti mamarracho que coño hace viniendo aquí. Pues sí, probablemente te mandan a la mierda. Yo si fuese el entrevistador también te mandaría a la mierda. Exactamente. Exactamente. Este chamaco me cae muy bien. Ojalá algún día lo pueda invitar acá y poder tener una conversación con él porque este chamaco es el sentido común andante. El otro video que traje de él también está buenísimo y este video también es espectacular. Ustedes van a ver la explicación que él da. Es la explicación lógica. Es puro sentido común. Es puro sentido común. Es que el otro tipo se está victimizando precisamente porque tú vas a una entrevista de trabajo vestido como si fueras a ir de fiesta. Ya está. Tú puedes ir vestido así, pero yo tengo la libertad de contratarte o no. Y evidentemente lo voy a contratar. ¿Por qué? Porque te veo. Te veo. Te veo que está cucú. Te faltan unos caramelos. Te veo. Pero bueno, él lo va a explicar de una manera más seria. Una manera como se debe. Como se debe. Este chamaquito me cae bien. Me cae bien, bro. Me cae bien. Pero no por los motivos que dices tú. No, me da igual que seas travesti, pero cada cosa en su debido lugar y cada cosa en su debido tiempo. Si tú vas a una entrevista de trabajo vestido así, ¿qué harás en el resto del tiempo? ¿Qué podrás aportar a mi empresa? Porque si vas en una entrevista de trabajo donde nadie sabe quién eres, no te conocen, seguramente solo sabrán tu nombre. Es el lugar donde tú tienes que demostrar todos los valores que tengas. ¿Y cuál es la mejor manera de juzgar a una persona que por su prenda? Exactamente. Sentido común. Sentido común. Las prendas dicen mucho el tipo de personas que... Yo, por ejemplo, mira, yo sé que esto dice mucho de mí. Esto y esto dice mucho de mí. Son dos cosas que dicen mucho de mí y yo me fijo mucho en esas cosas. Me fijo bastante, bastante en esas cosas. Un anillo de compromiso y un reloj Casio, duro, resistente, que aguanta golpes, que aguanta piñazos, patadas, lo que sea, golpes contra las paredes, que lo puedes tirar en el agua. Que esto, el Casio, es el reloj del trabajador. Eso para mí dice mucho de una persona. Mucho, 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 mucho de una persona. ¿Ya? Dice mucho de una persona qué tipo de zapatos usa. Mucho para mí dice bastante, bastante de una persona. Generalmente, cuando yo veo a una mujer en tacones, yo ya como que... Y no digo que mi esposa no se vista con tacones, que mi esposa se pone tacones y le quedan preciosos. Pero es que con tacones depende del trabajo que vas a realizar. Obviamente, si tú eres secretaria, si tú eres modelo, depende de muchas cosas. ¿Ya? Pero es que con tacones, por ejemplo, tú no puedes correr. Etcétera, etcétera, etcétera. Estas son cosas que no vienen acaso ahora mismo. Bueno, sí vienen por el tema de la entrevista. Entonces, si me llega a una entrevista de trabajo, digamos, yo trabajo en la construcción. Y me llega un transvesti vestido con un top, unos tacones, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser, mira como te digo, que sea excelente haciendo su trabajo. Puede ser. Pero es que la primera impresión, eso de no juzgues un libro por su portada, es muy complicado. Y en las entrevistas de trabajo las cosas no funcionan así. No funcionan así. Desgraciadamente, tú tienes que juzgar en ese momento el libro por su portada. Y cuando esa persona se sienta ahí y tú le ves, yo qué sé, las uñas pintadas, tú le ves las manos sin callos, etcétera, etcétera. A menos que tú vas a pensar que esa es una persona trabajadora, que esa es una persona dispuesta a sacrificarse. Otra cosa que yo siempre digo y la gente me dice, no, porque tú siempre con los callos en las manos. Y es que para mí es importante, porque mi mamá tenía callos, mi papá tenía callos y yo creo que las personas trabajadoras en general, claro, yo sé que hay gente que no le gusta tener callos y usan guantes. Por ejemplo, entonces esto te puede llevar a equivocación y quizás son sesgos que yo tengo. Yo no uso guantes para nada. Yo ahora mismo que estoy haciendo un trabajo en el patio de la casa, mi mujer te dice, amor, pero cómprate unos guantes, ¿para qué tienes que estar? Porque me salieron unas ampollas en la mano. No, al contrario, que me hayan salido ampollas me dice lo flojo que me he vuelto yo. Me salió una ampolla, a ver dónde les enseño, me salió, no me acuerdo dónde me salió. Me salió por aquí, creo que fue. Por un lugar de esto, ahora no me acuerdo por dónde fue, pero fue por acá. No sé, fue por ahí, ahí tienen mis manos y no me acuerdo dónde me salió la ampolla, si les soy sincero. Y me salió una ampolla y para mí una ampolla es un signo de debilidad. Me he vuelto tan débil que haciendo esta mierda me ha salido una ampolla. Paleando un poco y dando un poco de pisón, me ha salido una ampolla. ¿Qué flojo de mierda te has vuelto haciendo esta mierda de YouTube? ¿Qué flojo de porquería te has vuelto? Y claro, Melina se ríe cuando yo le doy ese tipo de respuestas, ¿no? Los hombres no usan guantes y todas esas cosas. Ella se ríe conmigo porque ella sabe que yo se las estoy diciendo en serio. O sea, ella entiende que yo se lo digo en serio, ella me conoce. Y sabe que yo se lo estoy diciendo en serio, que no me voy a poner guantes. Ella lo sabe, que al contrario, que para mí, tener una ampolla, terminar el día con una ampolla, es algo que dice, terminaste el día bien. Hoy hiciste algo bueno, hoy hiciste algo positivo. Hoy te lo hiciste, hermano. Yo no sé, pero yo veo la vida así, bro. A mí es que nada más va entrando por la puerta y digo, siguiente. Lo siento, pero es así como yo lo veo. Por su forma de vestir, porque es lo primero que veo, así de simple. Pero como ahora mismo el victimismo está en las nubes, que es lo que se lleva ahora, pues cada uno llora por los supuestos problemas que tiene. Así que puedes llorar, nadie te va a decir nada, puedes quejarte. Pero si tú vienes en mi empresa con el objetivo de que yo te contrate vestido así, lo llevas claro. Y esto se lo está diciendo un inmigrante, supongo que este chico es inmigrante en España. Y esto se lo está diciendo un inmigrante en España. Lo llevas claro, le está diciendo. Lo llevas claro. Si tú vienes a mi empresa a trabajar así, este chamaco, este chamaco tiene que llegar lejos. Este chamaco va a llegar lejos. Este chamaco, bro, el sentido común, bueno, como se dice, ¿no? Que el dicho que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y este chamaco lo tiene, bro. Lo tiene. Es puro sentido común. Tú no puedes ir así a una entrevista de trabajo. Victimízate todo lo que te dé la gana. No puedes ir así. Es como si yo voy a una entrevista de trabajo, por ejemplo, con la ropa de gimnasio. Por mucho que a mí me gusta gimnasio, por mucho que a mí me gusta entrenar, por mucho que es poco serio. Tú te sientas en una entrevista de trabajo, por ejemplo, para ser programador. Me siento con una camisa de tirante bien apretada ahí y me pongo a sacarle, me pongo a sacarle un músculo ahí al tipo. Saco los trapecios, saco todo ahí. No. Y no es porque el tipo sea culturista fóbico o musculo fóbico o lo que sea. No, no, no. Es porque el tipo tiene sentido común y dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, aquí tú vienes a programar. Bien por ti si vas a gimnasio, bien por ti si eres un tipo saludable, si te cuidas, si haces dieta, bien por ti. Pero es que a mí no me importa eso que tú haces. A mí me importa que tú seas un buen programador. Y cuando tú llegas aquí, tú cumplas con tu trabajo. Lo demás me la pela. Por lo tanto y demás, esa primera impresión es sumamente importante. Es así. Te guste o no. La vida es como es. No como a ti te gustaría que fuera. Por eso este chamaquito me parece, me parece a mí, este chamaquito promete y va a llegar lejos. Este chamaquito promete, promete mucho. Porque el sentido común, macho, el sentido común te lleva lejos en la vida. El sentido común te lleva muy, muy, muy lejos en la vida. Y este chamaco lo tiene. Mientras tanto, puedes llegar lejos como la otra, victimizándote, pero en una sociedad enferma. La otra persona que sale al principio, esta que está acá. Y a esta persona que está acá, le están dando precisamente trabajo en estos lugares. Porque estamos en una sociedad enferma. Y solamente en una sociedad enferma caben este tipo de personas. Caben este tipo de opiniones. Esto es una sociedad completamente enferma, donde victimizándote, tú puedes vender. Y eso es lo que está haciendo. Vendiendo es victimismo. Es lo que está haciendo. Pero esto no produce nada. Esto no produce absolutamente nada para una sociedad. No produce. Punto final. Sigo bueno. Nos vemos la próxima aventura, gente. Chao. 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 Gracias.